Vamos a cambiar absolutamente de información y de la provincia de Corrientes. Vamos a abarcar una realidad de todas las provincias del interior de la República Argentina. Estamos hablando de la grave faltante de gasoil que se va replicando lamentablemente en cada uno de los rincones a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En este sentido y aprovechando la visita al Ministro de Transporte de la Nación, Noticiero 9 ha consultado justamente con este funcionario acerca de esta preocupante situación de los cuales están atravesando todo el sistema de transporte y todo el sistema productivo también de la República Argentina. Vamos a escuchar justamente al Ministro de Transporte de la Nación hablando acerca de la faltante de gasoil en nuestro país. De la misma forma como vemos camiones circulando por miles y miles y miles de kilómetros de ruta, de asfalto, la vía navegable troncal es eso. Es una vía que muy pocos países tienen, que toca puntos estratégicos de 7 provincias argentinas, que también con esta mirada más amplia que le estamos dando de incorporar el Canal Magdalena, estaría uniendo el litoral marítimo, o sea, todas las provincias del sur argentino, desde la provincia de Buenos Aires hacia abajo, que tienen puertos desde Tierra del Fuego, tendrían la posibilidad de ingresar al sistema fluvial argentino sin pasar por Uruguay, que es lo que hoy ocurre. Por eso hablamos del Magdalena, por eso hablamos de ampliar lo que se conoció durante muchos años como la hidrovía, y nosotros la llamamos la vía navegable troncal y sus arterias secundarias. Para transportistas, ¿cuál es la evaluación que están haciendo desde el Gobierno Nacional? Bueno, estamos con una dificultad que es la provisión de combustible, de gasoil fundamentalmente. Esa dificultad no es solamente por la escasez a nivel nacional, sino que se está dando en muchos países del mundo. Ustedes saben que la guerra con Ucrania ha generado un desbalance en el comercio internacional, en los precios del barril del crudo, etcétera, etcétera. Y también hay un tema de especulación, de acopio de algunas empresas que están esperando la estabilización del precio del gasoil. No me corresponde a mí, porque la realidad es que esto es un tema de la Secretaría de Energía, pero sé que está trabajando fundamentalmente con YPF, pero también con las refinerías privadas. YPF, de hecho, ha hecho un incremento importante de la incorporación de gasoil al mercado y también en este momento está importando y acelerando la importación de gasoil para estabilizar la provisión del mismo en los próximos 15, 20 días en todo el territorio nacional.